de delitos anexos o conexos a la minería ilegal, sino de que estamos con la deforestación, estamos contribuyendo gravemente a lo que es el calentamiento global. Ahora, Presidente, en Alemania también entiendo van a firmar acuerdos sobre materias primas, ¿no? ¿Cuál es? Tenemos, ese es el tema, digamos, de carácter, la agenda medioambiental, escuchar los compromisos que Alemania se va a poner y entender que Alemania ha sido uno de los países que ha impulsado esta política mundial de reducción de emanaciones de gas de efecto invernadero. Es por eso que cada año el conversatorio en Petersburg es justamente para el traspaso en la posta y ver qué otras medidas podemos tomar. Es una reunión fundamental porque la canciller Angela Merkel es una de las líderes mundiales que embandera justamente la defensa del medioambiente y con mayor importancia que sea Alemania, ya que es uno de los países más industrializados del planeta. Lo otro es la agenda bilateral en la cual tenemos más agenda en lo que es cooperación en materia de educación, el tema de becas, donde tenemos un espacio importante, pero hemos encontrado dificultades y la muestra es que todavía tenemos muy pocos estudiantes peruanos en Alemania. El otro tema es la agenda de comercio, que necesitamos ahora con el acuerdo multipartes, necesitamos consolidar el comercio bilateral que tenemos con Alemania. Lo otro son proyectos de inversión que, como les expliqué al inicio de la entrevista, tenemos una cartera inmensa de proyectos, proyectos que, como les dije, solo el portafolio minero son más de 50 mil millones de dólares y tenemos también un portafolio para los próximos 5 a 6 años, a 7 años, un promedio de 10 mil millones de dólares. Además de que el Perú mantiene el liderazgo en ser uno de los países que recibe, recepciona, la mayor cantidad de inversión extranjera directa, superior a los 10 mil millones de dólares, y que viendo a los otros países de la región, se dará cuenta de que el Perú está entre los elegidos. Bueno, entonces esa es una agenda importante que tenemos con Alemania. También es importante la otra agenda que vamos a hacer, que vamos a ir a Alemania, vamos a ir a Brasil, tenemos una reunión con los países BRICS, que son estos países potencias emergentes para la industrialización, como es Rusia, China, India, Sudáfrica, el mismo Brasil, y vamos a sostener algunas bilaterales entre ellas con el presidente de China. Sí, ya tenemos un TLC con China, ahora, ¿a dónde se apunta con China? No solamente tenemos un TLC con China, tenemos, en la última visita oficial que hice a China, se logró elevar la relación con China a ser socios estratégicos integrales, solamente creo que hay dos o tres países en toda Latinoamérica que tienen esa categoría, uno de ellos es el Perú. Por lo tanto, hay una agenda muy importante con China, hay que recordar que China hoy día es el segundo inversionista, el segundo socio del Perú, ¿no? Y tenemos inversiones importantes como Toromocho, en la cual hay una ampliación pendiente de 4.800, cerca de 5.000 millones de dólares, y tenemos la presencia de China también en campos petroleros, justamente ha habido una compra reciente de lotes petroleros de Petrobras a empresas chinas, pero también China, también están empresas chinas presentes en las bambas, lo han comprado. Entonces, ¿la presencia de China se está consolidando? Además, en el tema cultural, tenemos el Instituto Confucio de Enseñanza del Idioma del Chino Mandarín, creo que me parece que está en la Católica, y se va a ampliar en otras regiones del país, hay un convenio de becas de estudio para ir a China. Entonces, tenemos una relación muy estrecha, importante con China. Pero además de esto, perdón, además de esto, de allí, después de Brasil, viajamos a cumplir la visita oficial a México. México es un socio estratégico del Perú, pertenecemos ambos a la Alianza del Pacífico, y además, la balanza comercial con México se ha ido incrementando año a año. Hay una relación muy estrecha entre los empresarios peruanos y los empresarios mexicanos, más aún cuando se ha integrado México a la Bolsa de Valores, al Mila, de la Alianza del Pacífico. Perfecto. Presidente, con China, con India, perdón, no sé si está confirmado una... Sí, tenemos una... Hay una... La intención es... Hay un espacio de... Va a haber una bilateral con el presidente... ¿Negociar un TLC con India? ¿Perdón? ¿La intención con India es quizás iniciar conversaciones, negociaciones para un TLC con la India? ¿Es un gran mercado que ustedes... Tenemos pendiente el inicio de las negociaciones para un tratado de libre comercio con la India, así como con Rusia también. Estos dos países son socios importantes, tenemos ahí la intención de iniciar un tratado de libre comercio. Perfecto, Presidente. La última. Solamente con relación a la oposición en el Perú, usted está recibiendo muchas críticas en su positorio. Presidente del presidente, el expresidente García, que ha dicho que usted ha desperdiciado los dos tres años, ¿qué le contestaría? ¿Cuál sería su...? Creo que no vale la pena contestar ese tipo de infundios que no tienen ningún sustento. Es característico de nuestra Lima, Criolla y Jaranera. Perfecto. Muy amable, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.